En este video vamos a hablar de uno de los aductores más prominentes en la investigación en educación musical desde un paradigma psicológico. El es Kate Swanwick. Swanwick se centra en el conocimiento de la música, un conocimiento personal y de primera mano, y aún así para el objetivo. Un primer tipo sería el que está en relación con los materiales de la música, el saber cómo aprovecharlos y utilizarlos. Aquí se incluyen las capacidades de discriminación auditiva, control manipulativo y lectoescritura musical de gran importancia en nuestra cultura. A diferencia del conocimiento proposicional, la mayor parte del saber cómo no puede ser aprendido ni mostrado verbalmente, aunque el análisis técnico pueda resultar útil. El conocimiento verdaderamente importante para él es el de la comprensión, el conseguido directamente por el individuo y que tiene entidad propia. Es lo que llama saber esto, o sea, conocer una sinfonía en el mismo sentido en que se dice que conocemos un lugar o una persona, o lo que es lo mismo, más allá de los datos que nos proporciona el conocimiento proposicional. De lo que aquí se trata tiene que ver con la expresividad, y no se refiere al sentimiento que surge en respuesta a la música, sino a una percepción cualitativa de la afectividad de la propia música, lo que se considera como objetivo en tanto en cuanto refleja la comprensión de la resolución de una disonancia por parte de un estudiante en su interpretación. ¿Qué es el espiral del desarrollo de Swanwick? Este modelo fue formulado a partir del estudio de las producciones musicales en un grupo de más de 700 niños y también adolescentes, y organiza el desarrollo a largo de 8 niveles, o también se pueden decir modos, denominados respectivamente sensorial, manipulativo, personal, vernacular, especulativo, idiomático, simbólico y sistemático. Las etapas evolutivas que representa son acumulativas en función de la edad, y en ellas inciden tanto la herencia genética como la influencia del entorno. La forma en espiral del modelo propuesto responde a tres razones. Se trata de un proceso cíclico, puesto que nunca se pierde la necesidad de retornar a los materiales sonoros, reingresando en la espiral reiteradamente al margen de la edad o de la experiencia musical acumulada. Este es un proceso acumulativo, en el cual la sensibilidad sensorial y el control manipulativo interactúan entre sí, y más tarde lo hacen con la expresión personal, y como también la convencional. Y también representa un movimiento pendular recurrente entre una perspectiva más individual, que es en la zona izquierda del espiral, y una perspectiva de la participación social representada a la derecha del espiral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!